Ñañito, cara, cuerpo, rostro y familia es gracias al auspicio de... Cuerpo, cuerpo, rostro y cadera. Cuerpo, cuerpo, rostro y cadera. Cuerpo, rostro y cadera. Porque yo tengo cara, cuerpo, rostro y cadera. Dalos sin Gabriela. Cuerpo, cuerpo, rostro y cadera. Cuerpo, cuerpo, rostro y cadera. Cuerpo, cuerpo, rostro y cadera. Ver los perritos. Qué bien, mi amor. ¿Ya quieren comer? Sí. Me metí a la cocina a ver cómo iba el tema de la comida. A fingir ahí que cocinaba, como los niños no estaban. Y justo ya me agarré. Sí. Mi amor, ¿los van a decir fanáticos, no? Claro. ¿Ah? Claro. ¿Y por qué te ríes así? No fueron al colegio. ¿No fueron al colegio? ¿Por qué esta charlita que me hace reír? Sí. Nadia. ¿Qué? Oye, oye, oye. ¿Qué quiero decir? Cuando yo hablaba con Dalo, todo era un silencio sepulcral en la casa. No sabía que me estaban haciendo la cuca. Toma, dice Dalia que está en la casa y que no te digamos nada. Y dijo, aló, Dalo, ¿los bebés no fueron al colegio? ¿De verdad están en la casa de Juan? ¿Quién? Los bebés, yo les pedí también a la Numi, pero no los bebés. ¿Los bebés no están en la casa? La Numi me viene a decir. Si yo me voy a hacer quedando, yo soy de la idea. Ay, he cocinado toda la mañana. Hice un tallarín de carne. Sí, para ya darles de comer a los bebés. Ay, no, toma. Dile que Paola renunció. Dile que Paola renunció. Él es de ayuda idónea. Sí, hombre. Ah, si ese tallarín no le cuentan a la niñera. Está malísima. Malísima. ¿El alemán o rico? Nico. Y Paola renunció. ¿Paola? Sí. ¿Por qué? Porque yo le dije que me dejé cocinar a mí y le hablé muy fuerte. ¿En serio? No, es mentira porque a alguien le trató muy bien. Y se puso a llorar. Mentira. Y de ahí pelearon con Selena. ¿Qué? Se jalaron las greñas, se cachetearon. Mentira, lo estás molestando, lo estás molestando. Sí, por el amor de Vladimir. Ah, no, pues. Cuando Gabriela no está, mis hijos son un desastre. Están sucios, andan como quieren, sin zapatos por todos lados. ¿Qué? 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 Fui a entrenar a Guayaquil Sport, que es el equipo de la ciudad. Es un equipo que está haciendo carrera ahora en el fútbol profesional del Ecuador. Lo dirijo un gran amigo mío de muchos años, que es por Gavilanes. y lo preside otro gran amigo mío que es Julián Aguilar. Para que mi hijo me vea haciendo deporte, inculcarle indirectamente con el ejemplo el por qué es importante hacer deporte. Y a Paul se le quedaron las llaves en el carro, creo que en la primera pelota que tocó se pegó un pelotazo en la cara, entonces desde que éramos muy jóvenes siempre yo lo molestaba con que le pasaban cosas inusuales y en este entrenamiento no fue la excepción. Oye, pero aquí está con la llave para que todo quede registrado. No, 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 hay que sacar esto. Definitivamente es un personaje que lo tengo que incluir en el realismo. Sí, eso está decidido, está decidido. Yo digo rapidito que con un chaleco te proteges bien la mano y le metes un puñete al vidrio y ahí se abre rapidito. Para cerrar el entrenamiento con broche de oro, Paul dejó las llaves dentro del carro. Es parte del entrenamiento, la preparación, porque además genera la unidad del equipo. Miren, están todos queriendo abrir el carro, ¿no entiendes? Entonces ahí se ve un equipo unido, un solo puño. Esa es la idea, son tácticas. Estas tácticas te las enseñan en Europa. No, 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 no. Aprovechando que Gaby se nos faltó, me he dejado este día viernes libre para poder hacer mis cosas. Me fui a entrenar fútbol y ahora estoy entrenando aquí con el máster Fran Vidal y Chito Vera, actual integrante de la UFC, el único ecuatoriano que me ha llegado a la UFC y tengo fe que es el futuro campeón mundial. Entrenamos con los mejores. Aunque me da colita, me dan chances, no me dan tan duro, pero definitivamente el máster tiene la ciencia y Chito es un orgullo y un referente para nuestro país. Así que ya mismo conversamos muy bien, le voy a dar duro a Chito ahorita. Chito, chito, chito. Chito, chito. Chito, chito, chito. A menos que avisen, pues. No sé, abre todo. Y ahora date la vuelta, así que te das como una mano. Oye, vea, chico. ¿Vive para entrar? Ay, ay, ay. Ay, no puedo. Los invito a todos a ver el reality de la Gaby TV. Es muy divertido. Vamos a verlo. Vamos. Me voy a la oficina. Ya comieron. Y te vengo a ver a las 5 para irnos a tus clases de cama. Vestiditos, bañados, acostados. Creo que hicieron deberes o no me acuerdo. Se va al fútbol. Y usted se va a... Yo te llevo al canto. Y te vengo a ver. Sí, puedes descansar un rato también. ¿Habrás ido a darle al ensayo? Hola, me mordé. Le fui al ensayo. Me olvidé. Nos vamos a ver todos juntos a la mami que llega de Quito. ¿Ok? Ya. ¿Ya vamos? Ya, pues, mamá. Te dame un besito. Mami, ¿puedes dar plata para comer algo? Este siempre me sale caro. Está bien, papá. No hay problema. ¿Y tú? ¿Eres mi esposa? ¿Quieres ir conmigo a la oficina? Sí. Ya, después... Chocín. Pa, yo creo en la oficina. Y quizás muchos padres que vean dicen, no, eso está mal. La autoridad... Yo tengo autoridad en mi casa. Pero me gusta ser cómplice de mis hijos. Me gusta que, al igual que yo, se ensucien los pies como cuando yo lo hacía. Y salimos sorprendidos también, porque cuando llegamos, como estaba todo el rumor de que sí, que si Gaby va a EcuaVisa, que si va a RTS, que si va a Teleamazonas, que dónde va Gaby. Y lo cierto es que, en ese entonces no se puede decir, pero ahora sí, Gaby... Mentira, no lo voy a decir. Mami. Mami. Me bajé del avión, ya desesperada, por coger mi maleta, ir a ver a mis hijos, y la veo a Charly, a Dalito, a María Gabriela, todos nos abrazamos felices, y de repente pum, mil grandes cámaras ahí. Y a la casa, a la casa, a la casa y a la casa, a la casa y a la casa. Eh, Charly salió emocionada corriendo a abrazar a su mamita. Eh, obviamente inducida por mí, porque ya creo que les ha quedado comprobado quién ocupa el primer lugar en el corazón de Charly, aunque Gabriela se ponga brava. también estamos en línea real y que estamos chido tres horas aquí ya ni para el parque nos están prestando para el parque hermosas propuestas de trabajo cuando recién veníamos de viaje allá recién llegamos a quito esa maleta pensaba pesada con mil chanchos adentro de esa maleta y maría gabriela mira estaba ahí pendiente de mí mami los zapatos mami la pestaña postiza ese vestido no esta cosa así bueno ahí en ese momento donde las papas queman donde estaba el público y todo el mundo ahí las cámaras flash me enteró que no habían ido al colegio no sabía que hoy día no habian ido al colegio no sabía que estaba bromeando sí porque mi padre dijo que fueron o no fueron al colegio sí fuimos no fuimos mami es mentira si fuimos mentira tú hablaste con mi papi no te hagas tú hablaste con mi papi y te dijo que no fueron no te hagas ¿Fueron o no fueron al colegio? no fueron ¿Contesta? ¿Frodo? ¿No fueron? ahora van a ver ahora van a ver chismoso eres sapo Frodo ahora van a ver y John sigue pensando que ese día fuimos al colegio mami es mentira maduro añí añañú me mimi añú bravo para demostrarles también que no solo las mujeres cambian pañales vamos el día de hoy ¿Quién te va a cambiar el pañal? un papel ¿Qué pañales te voy a poner? la gui ¡Huggies! le voy a cambiar los pañalitos a Charlie pañalito con el dedito para que no le cojan los gorditos oye eres ahí tus pañales loquita y ahí venimos con el parche que es súper fácil para pegarlo y así no habrá excusa a ustedes señores en casa para no cambiar el pañal de sus bebés ¿Verdad? ¿Te gusta? ¿Cuáles son tus pañales? Agui Agui vamos a ponerlo acá ¿Ya? oye mira mi luz prisa mi luz no bueno chicos aquí estoy uy que rico como siempre disfrutando de la comida gracias vamos a cocinar un omito saltado súper rico y lo hago como siempre con mi aceite la favorita con mi aceite la favorita un litro que ya sabes que estás sorteando nueve autos cero kilómetros también doscientos mil premios instantáneos y oh me encanta huevos de comedor con la favorita un litro depositas tres tapitas vacías en un sobre con tus datos personales ya sabes súper chévere y rápido empiezas a participar 65 años disfrutando de la favorita los mejores momentos de compartir en su familia mi romito saltado a ver delicioso con la favorita ya les enseño el plato final ya no te olvides de depositarlo en donde en Western Junior a nivel nacional y en todos los puntos de ventas autorizados son a la puerta esa debe ser mi hermana que me viene a maquillar ay que recio hola mira saluda saluda a los youtubers ella chanel hola vamos a ver vamos a ver aquí me encanta conversar con ella me río es tan simpática es tan natural y no los había mandado dos días a clases sí a ese copo y no sé qué es que han hecho aquí pero para Dalia como que me dice uy mami no sabes todo pero me mintieron pues digo mi amor ya iba a hacer lo que hago pero le digo sí esa es mentira estaban muertos de risa aquí sabes cuál es el asunto ahí que la jodida soy yo quién paga las consecuencias madres de familia quién yo pues las madres uno dos tres tres ay hermano y sus milagros fernaldísima le decimos de cariño oye bueno entonces no la mando al colegio y ya pues de verdad que me llamaron al colegio que vaya ¿por qué? pero como dice Dalo o sea es que mi amor va a llegar un momento en la vida que van a tener que dejar o sea dejar de hacer cosas para tener verdaderas responsabilidades verdaderas ahorita que son chiquitos déjalos dormir puede ser que los haya hecho falta del colegio que no se olvidó pero de ahí que mis hijos están bien cuidados están bien cuidados yo trato de responder la mayoría de los comentarios no todos porque en realidad son hartísimos pero trato de responder hola a todos y a veces me pasa que yo los trato de buscar a las personas por ejemplo a ver este que dice hola Gabi alegro mucho saber que en medio de tu reality estás llegando a muchas personas mire meni te juro que esto es lo que más me llena de emoción en este reality dice así hola Gabi me da mucho gusto saber que en medio de tu reality estás llegando a muchas personas y más que estás fuera del país es grande Dios te bendiga siempre para mí siempre serás ejemplo seguir de una mujer luchadora nos enseñas mucho el valor de la familia la fe y sobre todo eras una guerrera esto me lo dije Denise López muchas gracias Denise esa cosa que me da ganas de llorar yo digo tengo una amiga que se llama Denise López esa era la misma bueno yo digo que bacán no 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 es que vale la pena vale la pena si si esta canción me gusta ¿dónde la bajas? nana claro música claro música y el primer mes es gratis desplodo desplodo mira el primer es gratis se lo bajas rapidito claro música te amo ñaya gracias ñaya te amo chao bye y por eso me aferro tanto a luchar por mi hogar y por la bendición que Dios me ha dado por eso tomo tantas fotos por eso grabo tantos videos porque yo no tengo ni un recuerdo con mi papá no lo tengo porque mi mamá tenía siete meses de embarazo entonces yo quiero espero que mis hijos en un futuro y cuando ellos vayan creciendo tengan todos los recuerdos de su vida grabados no solamente en su corazón y en su memoria sino también en una foto en un video y cada vez que vean eso lo recuerden con tanto amor y me pueden molestar todo el tiempo al mundo que no las grabe es más el video de mágicas princesas yo lo grabé todo lo grabé todos esos viajes por eso es que casi yo no salgo a los videos y no me interesa no salir yo yo quiero que salgan ellos con su papá porque no sé son cosas que yo anhelaba y quiero que mis hijas las tengan por eso ese amor incondicional que mis hijos sienten por su padre para mi es es algo tan significativo y créanme que no tiene precio por eso quiero darles un consejo me he pasado a colesanados pero siento en mi corazón decirles que aquellos padres que lamentablemente se están divorciando que lamentablemente no han sabido cómo salir adelante con sus matrimonios o han pensado que es el momento de separarse créanme que la familia vale la pena vale la pena luchar por el hogar por el amor a un hombre o a una mujer y por el amor a sus hijos y lo más importante si decidiste separarte tus hijos no tienen por qué pagar los platos rotos de que si no me da la plata no lo dejo ver al padre y entonces se desaparece el padre o viceversa el padre que porque se divorció no va a ver a su hijo no tienen por qué los hijos pagar las consecuencias a los errores de los padres no solamente de padre hombre sino de padre madre mujer por eso yo te invito a ti a que hagas una reflexión en tu vida es momento de reflexionar qué tipo de futuro le estás dando a tu hijo dale amor dale paz dale prosperidad dale alimentación dale educación pero dale seguridad de padres de papá y de mamá más allá que si no quisieron luchar eso es súper importante y si pueden luchar por ese hogar créanme que valdrá la pena porque con Dios todo es posible ñañito, ñañita el próximo programa no te lo puedes perder ¿cuál es lo que vas a opinar? me opina mi marido fuchi ya ya jajaja los días te da más, 30 megas por un dólar es de locura, para chatear, navegar, postear y tuitear, 30 megas para navegar, 30 megas para postear, hola bebé.